Con la activa participación de más de 1.200 alumnos pertenecientes a establecimientos de enseñanza media de distintas comunas de la región y de Osorno, se realizó durante dos días la tradicional actividad denominada Inacapa Abierto en sede ubicada en Avenida Ernesto Oriano, en el sector oriente de Osorno. Inacapa Abierto tiene como propósito que los estudiantes de planteles de enseñanza media participen en talleres teórico prácticos que les permitan conocer el área académica de su interés vocacional, participar en visitas guiadas a las instalaciones y talleres de especialidad, mientras que en paralelo se realizaron charlas informativas a los profesores y directivos sobre becas y beneficios y distintas temáticas relacionadas con el modelo de aprender haciendo. La idea es poder invitar a los colegios, tanto de comunas, ayer nosotros ya hicimos un primer Inacapa Abierto para colegios de comunas y hoy día estamos realizando este Inacapa Abierto para colegios de Osorno. Entonces la idea es que los chicos puedan venir acá, elegir talleres correspondientes a las áreas académicas en las que ellos están interesados, de esa manera vivir la experiencia de estar en educación superior para posteriormente en diciembre, que es más o menos la fecha en que ellos eligen una carrera para matricularse, puedan tener más o menos clara la perspectiva de la orientación vocacional. El programa Inacapa Abierto consideró una serie de actividades que contaron con la participación de directivos, docentes y alumnos de tercer y cuarto año medio de diversos establecimientos de enseñanza media durante la jornada de la mañana y la tarde los jóvenes llegaron a la sede en buses interurbanos donde se les invitó a retirar sus pulseras identificatorias y asistir a las salas y laboratorios donde se impartieron talleres de especialización teórico prácticos organizados por el área académica en conjunto con el área admisión en la sede. De igual manera los alumnos tuvieron la oportunidad de participar en charlas de orientación sobre becas y beneficios conocer la sede ubicada en avenida René Suriano 2382 que alberga 34 salas de clases, 20 laboratorios, salón auditorio, talleres de especialidad, cafetería, hall central, biblioteca, patio de antenas y multicancha entre otras dependencias. En la jornada participaron cerca de 20 establecimientos de enseñanza media de las provincias de Osorno, El Ranco y Enquiego y Chiloé. Esta actividad me parece muy buena especialmente para los jóvenes que están en cuarto, en tercero que aún no deciden bien su profesión que seguir o incluso algunos que dudan entre una cosa muy diferente que tienen problemas para elegir, claro. Me parece interesante porque ayuda para desarrollarse a la vida y aprender cosas nuevas porque en algunos liceos solamente se enseña lo que uno va, que son el humanista o la especialidad en específico. Entonces aquí uno puede aprender más cosas sobre la vida. Y me parece muy interesante esta actividad ya que podemos tener más contacto con el tema de las especialidades que queremos a futuro. Lo encuentro súper entretenido, súper útil, porque por ejemplo a mí me gustan hartas áreas de varias cosas siempre me había interesado así como, no sé, meterme en el computador de un auto que fue lo que me metió ahora y lo único que me hubiera gustado fue que hay así como se me hubiera meterse a más cosas porque hay varias, otras cosas más que me hubiera gustado meterme pero que no me dio el espacio. Ante consultas y requerimientos de los establecimientos educacionales sobre el próximo proceso de admisión de Inacapos Horno se informó que los interesados pueden llamar al fono 642-557174 o al 642-557134 de lunes a viernes en horario de oficina.